Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría, y gozosos elevar a Ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria. Pese a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, que dista de la ciudad la que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartalomé y Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, el cananeo, y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, cuando con María, la madre de Jesús, con los parientes de Jesús y algunas mujeres. Palabra de Dios. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Amén. Primera de Pedro Hermanos, alegrense de compartir ahora los padecimientos de Cristo para que, cuando se manifieste su gloria, el júbilo de ustedes sea desbordante. Si los injurian por el nombre de Cristo, ténganse pordichosos, porque la fuerza y la gloria del Espíritu de Dios descansa sobre ustedes. Pero, que ninguno de ustedes tenga que sufrir por criminal, ladrón, malhechor, o simplemente por estrometido. En cambio, si sufre por cristiano, que le dé gracias a Dios por llevar ese nombre. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. No los dejaré desamparados, dice el Señor. Me voy, pero volveré a ustedes, y entonces se alegrará su corazón. Aleluya. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos del cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique, y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, de la vida eterna, a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, gloríficame en ti con la gloria que tenía, antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra, y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido, y ahora reconocen que yo salí de ti, y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos, ya no estaré más en el mundo. Les voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, celebramos con alegría el día de la ascensión, y me da mucho gusto estar aquí celebrando esta santa misa con ustedes, por si no me conocen. Soy el Padre Miguel de la iglesia de San Cayetano, en Denver, en Denver, Colorado. Al contemplar este gran misterio de la ascensión del Señor, como nos dice muy bien la colecta, que nos dice, muéstrate propicio, Señor, a nuestras súplicas. Y así como creemos que el Salvador del género humano comparte ya contigo tu gloria, así también experimentemos que permanece con nosotros hasta el fin de los tiempos, conforme a su promesa. O más bien lo dice, ¿verdad? La colecta que leí, que el que, digamos, donde está la cabeza, ¿verdad? Está nosotros, estamos nosotros, el cuerpo de Cristo. Y como les vuelvo a decir, es bonito y algo bueno considerar, contemplar este gran misterio, que donde está la cabeza, ahí está el pueblo, ahí está el cuerpo. Y al considerar que Cristo, la cabeza de la iglesia, la cabeza de cada uno de nosotros, que está en el cielo, en la gloria del Padre, que está en esta vida íntima de Dios, un intercambio perfecto de amor, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y podemos decir que hasta llevó nuestra, humanidad, a ese intercambio perfecto de amor, que cada uno de nosotros, los que participamos, los que somos, parte de este cuerpo de nuestro Señor. Que esto es nuestra esperanza, mis queridos hermanos y hermanas, de participar, de experimentar, este intercambio perfecto, de amor, de la Santísima Trinidad. Que Cristo ha llevado a nuestra humanidad, y la ha glorificado, en la vida divina de Dios. Y les vuelvo a decir, esta es la esperanza cristiana, esta es la esperanza, como nosotros, pueblo y cuerpo de Cristo. pero siempre, todo depende, verdad, de cómo nosotros recibimos, este gran regalo, de Cristo. Si en verdad, nosotros queremos, aceptar, que Cristo ha glorificado, la naturaleza humana, que Cristo, ha llevado la naturaleza, a la vida divina, de Dios. todo depende, si nosotros, queridos hermanos y hermanas, queremos participar, en este intercambio, de amor. Todo depende, de nuestra propia, caridad, como, católicos cristianos. Todo depende, de cómo nosotros, amamos, primero a Dios, y a nuestro prójimo. así que hoy, hay que pedirle, a nuestro Señor Jesucristo, que está en la gloria, que pueda abrir, nuestro corazón, para crecer, en esta caridad, la caridad de Cristo, para poder participar, en la gloria, que Él nos ha preparado. Así sea. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y no visible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra casa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, reciban una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro, Amén. Con confianza en el amor y la misericordia de nuestro Dios, presentamos al Padre Todopoderoso en nuestras peticiones, pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Samuel, Jorge su asistente, por todos los obispos, sacerdotes y diáconos, para que podamos crecer en caridad, roguemos al Señor, te rogamos Señor. Pedimos por cada uno de nosotros, que el Señor pueda abrir nuestros corazones, para poder crecer en la caridad, roguemos al Señor, te rogamos Señor. Pedimos por todos los enfermos, de nuestras familias y de nuestra comunidad, que el Señor les conceda salud de alma y cuerpo, roguemos al Señor, te rogamos Señor. Te pedimos también Señor, por todos los difuntos, que te puedan ver cara a cara en la gloria, roguemos al Señor, te rogamos Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que escuches nuestras súplicas, y que nos contestes según tu voluntad, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sagradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte Señor este sacrificio en la gloriosa festividad de la ascensión, concédenos que por este santo intercambio, nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, Juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos, a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha presidido. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santos el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Samuel, Jorge su asistente, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos. Concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De nuevo les quiero dar las gracias para acompañarme en esta celebración litúrgica. Y están invitados a participar también, cuando puedan, en nuestra misa en San Cayetano. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios Todopoderoso, cuyo Hijo ascendió hoy al cielo y les abrió el camino para llegar a donde Él está los colmes de bendiciones. Amén. Que Él les conceda que así como Cristo resucitado, se manifestó visiblemente a sus discípulos, así también se manifieste benigno con ustedes cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Que Cristo, sentado a la derecha del Padre, les conceda a ustedes, por su fe en este misterio, la alegría de sentir, según su promesa, que Él permanece con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. PRERECORDED TV Mass Is made possible by the Archdiocese of Denver and the Catholic Foundation. Hi, I'm Fr. Matthew Magee, a priest here in the Archdiocese of Denver. And each week, people from across Colorado, around the country and the world, tune in to TV Mass here each Sunday. On the air since 1966, TV Mass continues to bring the Word of God to those who cannot attend. For more information and ways to support TV Mass, please visit thecatholicfoundation.com.